Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea, un especialista en asuntos de seguridad. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, don Ricardo. A la orden siempre. Doctor, antes de arrancar, yo quisiera que le explique a la audiencia el significado de un término que no es muy común, pero que en este momento creo que vale la pena saberlo. ¿Qué significa el término de seguridad nacional? ¿Cuál es su importancia? En los tiempos actuales, sobre todo en los tiempos de crisis, es un concepto que permite explicar y comprender muchos fenómenos. Digámoslo en una manera muy sencilla. La seguridad nacional, después de la Segunda Guerra Mundial, devino lo que sería un binomio entre el desarrollo y la seguridad que van de la mano. ¿Y a dónde nos condujo? A un condicional. Sin seguridad, no hay desarrollo. Pero empezó a generarse el cuestionamiento, porque era de ser un tema eminentemente militar, se trasladó a las distintas esferas del poder nacional, y en particular en el mundo académico. La seguridad nacional se volvió una condición de distintos elementos que conjugaban el poder nacional en sus expresiones económica, política, social y militar para dar cuenta del Estado-Nación en su conjunto de manera equilibrada y armónica y lograr los objetivos y defensa del interés nacional. Es decir, no es un grupo, no es el Estado en sí. Podríamos decir que debino en lo nacional por la vía de la nación. La nación que es todo el conjunto. Es todo el conjunto. Nos interesaba mucho, le explico a usted, que un especialista como el doctor Luis Arretea nos hable de esto, porque poco nos han dicho que la crisis que estamos viviendo, doctor, de esta pandemia y su consecuencia económica ha colocado a las naciones del mundo, y a México en especial, en un riesgo precisamente de seguridad nacional. Sin duda. Nada más que en la escala que tendríamos desde la dimensión, la multidimensionalidad de la seguridad nacional, ya dejó de ser un riesgo para devenir una amenaza. Es decir, está aquí, en México y está en el mundo. Y nos va a llegar a todos. Nada más que la respuesta que obtengamos, en la medida en que se vincule gobierno y sociedad, vamos a tener realmente los resultados positivos que todos deseamos. Se disocian y entonces perdemos todos, como nos ha ocurrido en México. Y a dónde nos lleva, desde el punto de vista de la teoría, a utilizar todos los elementos disponibles. Por eso es que se nota la gran movilización, a destiempo, hay que decirlo, porque era un riesgo en noviembre, diciembre, enero, pero en febrero pasamos esa fase. Las fases que normalmente se utilizaban, por ejemplo, de prevención, de persuasión, de disuasión y contención, en México se agotaron. Por eso usted escucha normalmente a la autoridad que trabaja como vocero en este momento de salud, que están corriendo ya, porque las etapas se quemaron. ¿Los alcanzó? No, no, los rebasó. Los rebasó. La etapa los rebasó. Las decisiones de la sociedad los rebasaron. Y es un poco el señalamiento. No tiene nada que ver con crítica, simplemente es el proceso lógico, normal de la propia pandemia. A ver, dígame, doctor, en el concepto de seguridad nacional, ¿cuál es el papel del Estado y del gobierno, por un lado, y de la sociedad, por el otro? En gran medida lo que se espera son los liderazgos. Desde el punto de vista institucional, quien tutela la seguridad nacional es el gobierno, el jefe de Estado. Jefe del gobierno y jefe de Estado, que es las dos en México. En el caso nuestro, las dos funciones... Las tiene un mismo hombre. Un solo sujeto, que es el presidente de la República. ¿Qué significa esto? Que la responsabilidad directa es de él. Los términos de movilización de la sociedad, del gobierno, de las acciones preventivas, disuasivas y de contención, tendrían que pasar por él. La trama institucional que tenemos obligaba, no hace una semana, hace dos meses, cuando menos, que el Consejo de Salubridad General hubiese sesionado. Existe el mecanismo. No importa que hubiesen tenido las distintas reuniones del Consejo de Seguridad Nacional o del Gabinete de Seguridad Nacional. La instancia del Consejo de Salubridad, en estos términos, facilita porque él es el que está autorizado para declarar una emergencia nacional. Declarar la emergencia nacional no solamente es un tema, vamos a llamarle, de carácter amarillista, violento. No, es lo que permite movilizar recursos, hacer distintas gestiones y, como va a ocurrir o debiera de estar ocurriendo ya, reordenar el gobierno. Es un tema de la nación, porque la emergencia de la pandemia va a llegar a todos los estratos. No es un tema de ricos, de pobres, no es un tema de ideologías políticas. Ni de hombres y mujeres, ni de viejos y jóvenes. Hay una tendencia, hay que decirlo, no hay suficientes datos duros, ni en el mundo y en México, menos, que nos facilitara realmente diagnosticarla. Lo que tenemos son tendencias, posibilidades, datos aislados que chocan, lo que pasa en China, lo que está pasando en Italia, en España, en Estados Unidos. En alguna medida, el mundo, en este momento, sí se achicó, la pandemia igualó, pero los gobiernos, en su manera de decidir, parece que se han dispersado, van a destiempo, en la mayoría de los casos, y esto está afectando más, porque el proceso es una contaminación masiva, que obviamente no es que vaya, a ser tan letal, y vaya a matar a todos, como a veces se apanica, en alguna medida. No, pero sí hay que tomar en cuenta, que si la reproducción, y la contaminación, ocurre, pues la posibilidad, de una enfermedad mayor, es fuerte. En el caso nuestro, la pandemia tiene un costo mayor, porque veníamos ya, con una tendencia económica, decreciente, veníamos, con un sistema, nacional de salud, literalmente pulverizado, y esto, en el peor momento, hace sinergia, hace un cruce, y está generando una ruptura, ahí es donde se señala. Dígame una cosa doctor, el actual gobierno, y el propio presidente, entienden, o entendieron, el riesgo, de la seguridad nacional, en este caso. Yo creo que no lo entendió, el presidente, y que el gobierno, en algunas partes, tomaron precauciones, lo debo decir, con, con mucho cuidado, y precisión, pero también, en términos estrictos, los únicos, los únicos que entendieron, el fenómeno, fueron las fuerzas armadas, por eso tomaron, actos preventivos, empezaron, a diseñar, en sus propias, vamos a denominarle, esferas de atención, aquellos modelos, preventivos, entre sus miembros, entre sus, vamos a llamar, las instituciones, y, bueno, tomaron decisiones, que, si han sido, ejemplares, o no, esto lo vamos a ver, por los resultados. ¿Qué pasa, cuando vemos a gobernadores, a mí me pareció, muy saludable, que salieron, antes que el propio presidente, a establecer medidas, a dar apoyos, a dar, soluciones, a problemas, que ya estaban encima, y no esperaron, a que el gobierno federal, y ni el presidente, tomara la batuta. Sí, lamentablemente, esto nos mostró, la falta de coordinación, entre los tres niveles, de gobierno, y entre los tres poderes. También nos mostró, y hay que decirlo, cierta insensibilidad, por parte del presidente, en particular, esas, esas fórmulas, que parecieron desplantes, socarronas, irónicas, que nos llevaron, a una confusión. Nosotros respetamos, las creencias, de cada quien, raro, pero una pandemia, con las características, que tenemos, no se para, ni se defiende, ni se atiende, con estampitas, ni con discursos, ni ejaculatorias, al viento, o a los dioses, que cada quien tenga. Este es un elemento, viral, que debe ser combatido, con conocimiento, con la medicina, y obviamente, con los actos preventivos, que requieren. No hacerlo, es contribuir, de manera, muy responsable, a ello. ¿Por qué los gobiernos estatales, han tomado, decisiones, previas? Por una razón, la sociedad, los está empujando, empezaron a ver, elementos, que distorsionaban, la actividad, y obviamente, la percepción, que en los estados, tomaron, medidas preventivas, algunas muy radicales, y otras ya, de apoyo, a la actividad productiva, conlleva, al evitar, que se les destroce, no solamente la sociedad, la actividad generalizada, en sus entidades, el gobierno, ha entrado, demasiado lento, hay que decirlo, por eso, la prisa que tiene, en general, ya estamos, en la fase 1, ya pasó la fase 1, estamos en la fase 2, ya viene la 3, y prepárense, no, ese era el tema, pero es un tema, que ya, lo rebasó al gobierno, la sociedad, tomó sus propias decisiones, y algunas, entidades, lograron hacer, un acto de prevención, coincidencialidad, Gracias.